Hola ¿Se escucha? Hola Por acá Estos tiempos no han sido fáciles pero si algo aprendimos es que juntos podemos cambiar las cosas El mundo nos conoce por eso porque cuando nos juntamos y ponemos tu fuerza tus ganas tu pasión, tu alegría en ese momento somos más fuertes hoy comienza un viaje un viaje que haremos todos juntos donde todos los chilenos somos iguales y estamos unidos ¡Aquí comienza un sueño! ¡Aquí comienza nuestro viaje! ¡Aquí comienza nuestro viaje! ¡Y estamos todos juntos! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!